Bueno, continuamos en nuestro programa recordándoles que tenemos nuevas secciones, el saludómetro que tiene Trendiando para aquellas personas que quieren desde Colombia mandarle algún saludo a un amigo, a una amiga, algún familiar, algún conocido en los Estados Unidos. Está este cupo especial que se llama Trendiando Saludómetro, será en instantes. Vamos ahora con esta sección donde siempre los artistas de primer orden son nuestros protagonistas en Trendiando. Hoy, un cantante de música popular, de gran impacto a nivel nacional e internacional, que nos trae a partes de su vida, momentos muy especiales y es nadie más y nadie menos que Jason Jiménez, famosos en Trendiando. El cantautor de música popular Jason Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en el municipio de Manzanares, Caldas. De su niñez recuerda todas las aventuras que vivió y sus comienzos en la música a partir de los siete años. Hola, abrazo a toda mi familia, Trendiando, hoy desde Bogotá, siempre lo hago desde Miami, con Hernancito, es para mí un placer hacerlo, Dios los bendiga. Yo crecí en un pueblo cafetero, robando guayabas, jugando fútbol en la plaza principal, haciendo comitivas, llevábamos plátanos, arroz y fritábamos pan en un potrero y esa fue mi niñez, fue una niñez bonita jugando fútbol, de una familia de clase media normal, nada de lujo, nada de estrambótico y en un municipio hermoso de Colombia, Manzanares, Caldas. El apoyo de sus padres fue casi que nulo, a pesar de que fueron las primeras personas en conocer el talento musical que tenía y con el que incluso participó en concursos y festivales desde muy pequeño. Lastimosamente no conté con el apoyo de mi familia al inicio, porque ya en ese momento de mi vida nos encontramos en situaciones económicas precarias donde el enfoque era sobrevivir, y pagar el arriendo, mercar y esto pues no conlleva soñar con ser cantante ni ser famoso ni nada de eso. Ya después de que Jason Jiménez, no sé, lleva como unos cuatro años y medio de carrera, es cuando regresa mi familia y tengo la oportunidad de compartir con ellos en tarima y como de conocerme musicalmente y empiezan como a creer en mí y esa es la verdadera historia. Ellos fueron a un concierto mío cuando yo ya estaba cobrando con grupo y todo eso. A partir de sus primeras producciones y el crecimiento profesional que desde hace varios años ha demostrado, el público lo reconoce como uno de los más grandes exponentes de la música popular. Hemos crecido demasiado, es una bendición saber que en toda la ola hispana saben quién es Jason Jiménez, que he podido hacer ya 17 giras internacionales, conocer 17 países haciendo lo que me gusta, un vendedor de aguacate haciendo música popular, que la gente sigue creyendo en mí, en mi talento, en mi trabajo, que confían en este servidor, que muchas personas ya han ido a mis conciertos y regresan y pagan un palco. Creo que hemos hecho las cosas bien y que ha valido la pena todo lo que hemos hecho. La vida personal de los artistas abarca también aspectos difíciles, siendo uno de estos el agotamiento físico al que se deben enfrentar para cumplir con satisfacción todos sus compromisos. Lo más difícil es cómo no cansarse, cómo no agotarse, cómo no decir, no, parce, ya no quiero más, ya quiero estar en mi casa descansando, viendo películas, yo no veo Netflix, yo no veo, nunca me he visto una serie completa, no veo novelas, no sé qué novelas estén de moda, no sé quién esté en este momento en televisión. Esa es la vida del artista, viajar, llegué anoche de gira, hoy estaré haciendo medias todo el día, mañana estoy grabando un vídeo y para esa mañana vuelvo y salgo de gira. Durante su trayectoria ha ido sumando un sinfín de anécdotas durante presentaciones y otros eventos, pero recuerda con gran aprecio un momento que quedó en su corazón. Yo siento que hay muchas anécdotas hoy en día, muchas que contar muchas, pero si nos vamos a cosas especiales, hubo un muchacho que vivía al frente mío que también trabajaba en Corabastos, que también tomaba mucho, que también tenía problemas en el barrio, que era un chico problema como yo también lo era, y hace como dos años en una gira en Estados Unidos yo vi a alguien que venía caminando, él y yo no nos hablábamos, no nos queríamos, era como una especie de enemigos, yo veo y el man me está mirando y empieza a chorrear lágrimas, yo estoy cantando en Estados Unidos, hay una gira en Estados Unidos, y él me dice, yo sí sé quién eres tú, y cuando él me dice así, yo revoluciono, y yo, wow, es mi vecino, es mi vecino de Pati Bonito con el cual yo no me saludaba, con el cual no hablaba, lo hice pasar y me dice, parce, qué chimba lo que estás haciendo, que Dios te bendiga, yo sí sé quién eres tú, yo sé de dónde vienes tú, yo sé quién eres tú, y eso me marcó mucho porque yo dije, wow, las vueltas de la vida, encontrarme en Estados Unidos con una persona que simplemente andábamos calles haciendo daños. El amor por su carrera y la humildad y la constancia son aspectos que realmente lo diferencian profesionalmente de otros colegas en el género. Yo soy un sello diferente, yo soy una persona que hace su música, que no le tienen que hacer su música, que no le tienen que hacer sus arreglos, que sabe lo que le gusta al pueblo, que conoce su público, que es un muchacho tranquilo, que es un muchacho que le da igual irse en un taxi, que irse en su avión. Yo soy un man muy relajado, yo soy una persona que hace parte de esos artistas del público. Este año seguirá sorprendiendo a su público con nuevas canciones, varias colaboraciones e increíbles shows en vivo durante todas sus giras, incluso hoy con su más reciente lanzamiento en escena con Jason Jiménez. Veamos de qué se trata. Muchas giras, muchos conciertos, ahorita en junio nos vemos en Estados Unidos, en el Festival de la Colombianidad, estaré promocionando, estaré sacando nuevas canciones. El 8 de junio lanzó un tema que se llama Hasta la Madre con Pasabordo. Y bueno, no se pierdan que esto se pone chévere. Preparamos un concierto especial. Este es un concierto donde dijimos, vamos a sacar la casa por la ventana, vamos a poner una puesta en escena especial, diferente, que la gente pueda disfrutar de una manera limpia, bonita, armónica, de un concierto de Jason Jiménez. Esto es un concierto que fue preparado y visualizado para compartirlo con ustedes. Así que los invito para que vayan a las plataformas digitales, a YouTube y disfruten de en escena, que vale la pena verlo. Son varios sueños que le hacen falta por cumplir. Entre estos, aspira a ser una leyenda de la música popular y continuar llegando a todos los lados con sus canciones. Yo seguiré trabajando por mis sueños, por llegar a México, por triunfar, por ser el más grande, por hacer una leyenda, por hacer una historia. Pero dentro de la tranquilidad, dentro de mi familia, dentro de ser una buena persona, si el éxito me aleja de Dios, no me interesa, venga de donde venga y del nivel que venga. Si es algo que me aleja de mis hijas, no me interesa. Si es algo que me aleja de mi paz, no me interesa. Y eso lo tengo claro. Hoy en Trendeando conocimos la trayectoria artística de Jason Jiménez, un hombre que se ha encargado de dejar huella en el género popular y en cada uno de sus seguidores. Familia de Trendeando, soy Jason Jiménez. Un besito para todos ustedes con el corazón. No se pierda esta linda nota.